Saluda tu majestad 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 demostrando que ella sí tiene talento y el camargo se remató contra el nivel conde yo creo que nada ella no tiene físicamente nada que ver conmigo segundo no tiene talento yo sí tercero las naves no son de ella, las mías sí son mías se puso creo que para mías también, ¿verdad? y las mías son naturales piernas son naturales, son de bailar si a mi mujer me quitas toda la producción que tiene la verdad y la verdad soy, su madre, no puede decir I'm not my name, I'm not my name todo negro con la boca ven chan, 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 ch Chocaste con el muro de Berlín ¿Bailas? ¡Apládate, güey! Saluda tu majestad